Hace de que volar Hace de que volar Hace de que volar Dime si de verdad es lo que te estoy diciendo. Oye, yo soy de la calle, también de la universidad. Y como dice mi coro mamá, a las bebenes más. Así es que nos saludamos. Ay, a Cerekeola, dime si de verdad es lo que te estoy diciendo. Oye, yo soy de la calle, también de la universidad. Y como dice mi coro mamá, a las bebenes más. Como es que dice el coro, la gente que está allá atrás. Y aquí no se escucha nada. Como es que dice, como lo dicen los cubanos. Vamos a gozarnos, mi hermano. Oye, como dice el dicho, mami, mira. Así me decía mi abuela, desde el día en que nací. El que no, viene de coco, viene de carabalí. Y como es que dice el coro, la gente que está allá atrás. Como es que dice mamá, la gente que está allá atrás. Oye, no se oye nada. La gente que está allá atrás. Como dicen los cubanos, la gente que está allá atrás. Oye, como dice. Oye, como dice el coro. Háceres, que hola, camara. Háceres, que hola. El puchis. Sola, sola, trompeta, sere. Sola, sola. Sola, sola, trompeta, sere. Sola, sola, trompeta, sere. Puerto Rico sí le sabe a la salsa, caballero. Y aunque el sonrino primero, gustoso le dio la clave. Tito Puente, el elegante, y el maestro, el por la voz. Ese que llaman la voz, cantante de los cantantes. Mi negrita Celia Cruz, si esto sería una farsa. El gran congo y su menú, cantando, me pongan salsa. Venga a bailar, venga a gozar mi salsa. Que se la ponga, buena. Mi salsa con mi limpa, mi limpa con salsa y son. Venga. Venga a bailar, venga a bailar, venga a bailar, venga a bailar. De indio, de africano, de europeo y de latino. Y ahora bailen, aquí es que baila, gana. Sigue las personas, hasta la próxima semana. Mueva arriba, mueva abajo, mueva adelante, mueva atrás. Bájale, si tú, una sacosa como va. Acá la voy a pimpear y no para hasta mañana. Vaya palabrita, para la música cubana. Bájale, si tú, una sacosa como va. Ritmo bueno, muévela así, así, calienta como un fuego. Oye, tú en salsa soja, ritmo que te quema. Te gusta, se te nota, cuidao que esto se pega. Y así, para todos los rumberos, ritmo del Caribe, pa'l mundo entero. Vamos a la rumba, la noche está de fiesta. Vamos a la calle a formar la gozadera. Una mano arriba, una mano arriba. Oye, vamos pa' abajo. Vamos pa' abajo. Mueve la cintura. Mueve la cintura. Mueve la cintura. Vamos para abajo, vamos para abajo, mueve la cintura, mueve la cintura, de lado a lado, de lado a lado. Este ritmo es bueno para gozar, acérquense todos, vamos a bailar, este ritmo tiene un otro tumbao, vamos todos juntos, vamos a rumbear, dame salsa soca, dame salsa soca. Oye, baila salsa soca, baila salsa soca, dame salsa soca, dame salsa soca, prepárense mi gente que vamos pa' la fiesta. De lado, de lado, para otro lado, de lado, para otro lado. Y vuelve para otro lado A quien no le gusta jugar a la pelota A quien no le gusta jugar a la pelota Y si cantan las jugadas, cuidado La que se forma si el árbitro se equivoca A quien no le gusta jugar a la pelota Y con la base llena tremendo dilema Llegó la hora para dar la buena A quien no le gusta jugar a la pelota Por el centro, y se fue A la pelota A quien no le gusta jugar a la pelota Corre, correría, imagíname A la pelota A quien no le gusta jugar a la pelota A la pelota A quien no le gusta jugar a la pelota Y se A la pelota A quien no le gusta jugar a la pelota Espera, espera, espera un momento ahí Jorge, diga, por favor, ven acá, nárrame el juego este Que no entiendo nada Oye, Robertón, este es el que pichea y el que batea Y yo soy el que pichea Por eso ahora te la voy a tirar A ver si le puede dar Te la voy a tirar ahora A ver si le puede dar Mira Te la voy a tirar al centro Te la voy a tirar como va Así que ajustate el bate A ver si le puede dar A ver si le puede dar Y ataca, boyacá A ver si le puede dar Ahí nomás A ver si le puede dar A ver si le puede dar A ver si le puede dar Ahí nomás A ver si le puede dar Y te regalas cosas malas que no podrás borrar De aquel que avisa ese plomito, dale su tiempo Cuando lleguen los ratos malos, ya tú verás Como te mirarán la espalda, ya tú verás Muchos se dicen que te quieren y no es verdad Pero como hay gente mala, hay gente buena también Que no se miren pa' ayudarte, te dan la mano con sinceridad Se entregan con el alma entera y sin maldad Porque no llevan la hipocresía ni la falsedad Por eso vivo, disfrutando los momentos Recomiendo sentimientos y alegre en mi corazón Por eso canto a mi gente que me sigue Que en las buenas y en las malas nunca me han abandonado Vivo mi vida tranquilo, pero no estoy confiado Y yo sigo pa'lante tranquilo, pero no estoy confiado Confiar, eso nunca Me lo dice Roberto Confianza mató confianza Miguel Enríguez y Roberto Echa pa'lante Echa pa'lante Si la vida te da Si la vida te quita Tranquilo Tranquilo, pero no confiado Como dicen los papás Tranquilo, boca Pero nunca confiado Echa pa'lante Sigue de frente Pero también mira pa' los lados Si la vida te da Si la vida te quita Oye Roberto Tranquilo Escucha Tranquilo, pero no confiado Sigue luchando No te detengas Déjate la gente diga Si al final todo el mundo sabe Que al que Dios se la dio Pero no se lo bendiga Y no hay pa' nadie Hacen la vida Sigue pa'lante No te detengas Ahí vamos Ahí vamos Machucano No sé tú, pero yo De ahora en adelante Duermo del lado Así que Unos abiertos y otro cerrado Como dice Fiao Mi loco Muchacho Si yo lo mismo parado Confiado No te creas que estoy Confiado Muchacho Si yo lo mismo parado Confiado No te creas que estoy mareado Confiado Vamos Ahí Muy Qué chuca Pero No te creas que No 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 Dale, que vengo caminando Pero esta vez por arriba de ti Vamos, dice Montero, 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 montero Que rico está esto Agua Vaya, qué vacilón Ah, yeah Bueno, dice que pilón Si me dice ella Camina, Newe A ver cómo te lo explico Oye, cantante sin veneno Ay, qué bueno El pilón que te acelera Se te mete por los pies De pronto te sientes pleno Ay, qué rico Segúdate Ay, qué bueno Dale que cuando lleguen los de primera El espectáculo está lleno Y no es el tren Ay, qué rico Dale como es Ay, qué bueno Qué rico, qué rico, qué rico, qué bueno está Pilón, qué rico, qué bueno Vaya Me pusieron la venta a los caballos Se soltaron Y en los cuadros Ay, qué rico Dale como es Ay, qué bueno Qué rico, qué rico, qué rico, qué bueno está Pilón, qué rico está vuelvo Vaya Me pusieron la venta a los caballos Se soltaron Y en los cuadros Mano para arriba Venido 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 La manito arriba La manito arriba La manito arriba Eso es eso que está La manito arriba Ay, qué rico, qué rico está esto Y, qué bueno está esto Y la abuela se encalzó De la cintura De la cintura Con el dos Pilón Pancho Alonso Lobo Pucco Enrique Gonne El que pilla más a un goloso Caballos Y, qué bueno está grozú Lionel ¿Vas no?